¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un par de fotitos, pero unos cajones que tengan en chusco, por ejemplo, el router. Ahí adentro está el router. ¿Dónde metemos el router? A ver si podemos ir despacito. Acá estos son cables. Que lo dejan a la vista, esto ya es más de diseño, ¿no? Acá, mirá, los zapatos. Ese está buenísimo. Que es una escalera en realidad. Escalera con cajones. Acá los tubitos del papel higiénico, que los chicos los junten y guardan todos los cablecitos. Bien, bien, bien. Este, los auriculares. De una manera muy divertida. Hicieron como torres de alta tensión, ¿no? Esto, ¿qué les parece que es el router? Miren. ¿Fueron una mesita? Adentro de un libro estaba. Ah, ok. Un libro vacío. Esto es una cortina. Sí. Acá otra vez estamos con lo de los cables. Ah, pero acá están pintados. Mirá, está piola. Esto es lo que les decía de los cargadores, ¿verdad? Este está muy bien. Un cajón que adentro están los cargadores y te olvidás de esto. Los cables. Mirá cómo hicieron los cables con Marley. Y la heladera. ¿Vieron que siempre hay una heladera que no...? Qué buena que está. Qué bien. ¿Es un vinilo eso? Es un vinilo, claro. Porque siempre las heladeras... Acá otra vez esto de los cables con forma de dibujitos. Sí. Esos cables que quedan sueltos. Esto con un contact de color podemos decorar lo que queramos. Claro. Este vinilo para recordarlo a los chicos que tienen que apagar siempre la luz. Y aquí tenemos más opciones para cables que en realidad es lo que más abundan en la casa, ¿no? Cables sueltos. Claro. ¿Y en el jardín qué pasa? Esto es un mechero, un mechero que lo puede hacer uno. Muy fácil, reciclable, está bueno. ¿Qué es un router ese? Claro, un router escondido. Acá una cerquita, una cerca que también contiene a los cables también. Una cerquita como si fuese un jardín ahí adentro de la casa. Ahí contenemos a los cables. Bien. Bueno. Es una buena manera para decir qué hacemos con los cables de la casa y si te animás. Hay algunas cosas que también hay que empezar a hacer dibujitos en la pared, hay que llegar a un consenso dentro de casa para hacer eso. Claro, no, pero por ejemplo la cajita esta está bueno para guardar el router. Entonces vos pones en tu mesa, tenés una cajita blanquita que combina con todo, le haces un agujerito atrás y tenés el router que queda súper lindo. El gran problema que yo tengo en casa es que los apliques de la pared, para la luz, no son los mismos que en general, viste, las dos patitas así costaditas que vienen con los celulares o que vienen con el, no sé, con un parlantito que tengo que yo escucho la radio cuando me levanto y cada vez tengo que hacer, tengo que comprarle un transformador que es un transformador así de grande y es un lío bárbaro, realmente cada vez que tengo que hacer eso. Pero es un domingo, pero un domingo que tengas un tiempito, lo compras antes, cortás la luz y se puede hacer en dos pataditas, eh. Ah, vos lo haces, sí, 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 te puedo llamar un domingo, nos vamos a esa cosa por acá cerca y compramos esos apliques y vos lo podés hacer. Es facilísimo. Y cortamos la luz, agarramos, y pelás los cables, todo. Claro que sí, claro que sí. En casa se hace. Mirá qué bien. Mirá. Bueno, por otro lado, chicos, el calor. A ver qué pasó. Ya empezó el calorcito. Sí. Se viene el jardín, hay que empezar a usarlo. Empezar a usarlo por asados, por juntadas. Claro, cortaron el pasto. No. Porque, bueno. Hasta acá. Ya los chicos van a querer salir, también los asados, como decía Maru. Entonces también hoy propuestas, también para hacer artesanalmente, en el jardín. Por ejemplo, un twister, que lo haces con témpera. ¿Twister es el juego para chicos? Chicos, claro. Contémpera. Acá estamos, unas carpas para los chicos, siempre en el jardín, que gusta mucho. Las carpas, la verdad, es que son tendencia desde el año pasado y este se reivindicaron. Sí, sí. Esas carpas, yo las llevo a la plaza, yo no tengo jardín. Los llevo a la plaza del barrio, lo puedo hacer. Este es el twister que les decía, que lo pueden hacer con los chicos, es muy divertido. ¿Y esto qué es? Estos son unos pallets que forman unos banquitos. Como un chilago. Esto para todos los hombres, esto les va a gustar. Una idea muy sencilla. Y esto para las abuelas. Ay, qué divertido. Es un escrable, ¿no? Que lo podés hacer vos en tu casa. Esto es una fogata, ¿saben qué? Juli Petrucci hizo una. Qué lindo. En la casa. La hizo él también. Sí, están chochos ahí en la casa con la fogata. La última vez casi más Nerón le decían, iba a quemar el barrio. Ahí está. Claro, también. Pero el radar del gas dicen que está muy caro. Y sí, está bien. Ahí están las carpitas. Bueno, de vuelta. Está bueno. Hay que empezar a usar el jardín. Bien. Hacer juegos. La verdad es que está muy bueno. Bueno, Barro, me encantó, Flora. Algunos consejitos que tenemos acá. Tanto para el jardín como también para los cables y los enchufes de la casa. 31 minutos pasaron de las 21. 15 grados 8 la térmica en este momento. Nos vamos al primer corte. Unos pocos minutitos nada más. Pero antes vos tenías algo. Exactamente. Antes tenemos un consejito para todas las empresas en la Norte.